En 1TV te contaremos sobre el taco y la historia del platillo más mexicano que hay. El taco es uno de los platillos más representativos de México y que destaca por su variedad y versatilidad a la hora de colocar los guisados dentro de la tortilla. De apariencia sencilla y con elementos básicos, el sazón de un buen taco está presente en las recetas ancestrales por los sabores característicos y una buena salsa. Un platillo curioso por la forma de comer, que no necesita de un plato ni cubiertos, para ser comido. Es una de las generalidades que hoy en día son infalibles a la hora de comer en México. De acuerdo con un artículo de la página del Gobierno de México, hay varias teorías sobre el origen de la palabra taco. Algunos confirman que viene del náhuatlatlaco, que significa mitad o en el medio, mientras que otras mencionan que viene de cuantacuali, que era un tipo de tortilla que era difícil de pronunciar para los españoles y cambió a tlacuali para al final denominarse taco. Lo que se sabe es que no hay una fecha exacta de la creación del taco, pero hay dos referencias en México prehispánico. Señalan que Moctezuma usaba las tortillas como el cuchara, formando algo parecido a un taco, mientras que otra menciona que las mujeres mandaban a los hombres la comida envuelta en tortillas. La anatomía de un taco tiene variantes dependiendo del estado o la región, con elementos representativos. El más común es el de tortilla de maíz rellena de guiso, acompañado de cebolla, cilantro picado y una buena dosis de limón, además de salsas de distintos chiles para acompañar. De acuerdo con las versiones, el taco tendría por lo menos 500 años de historia. Sin embargo, se sabe que nace del nixtamal, una técnica para moler y preparar maíz que data de los 1000 y los 1500 años antes de Cristo. Se sabe que el taco es algo cultural que ha resistido a los colonizadores, pero la venta y consumo no se masificó hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Según la historiadora María de los Ángeles Magaña, a finales del siglo XIX, el taco se popularizó como alimento en las ferias de los pueblos. Esto provocó que empezaran a surgir puestos que vendían en la calle y ya en el siglo XX surgieron las primeras taquerías en lugares establecidos, señalando que el gobierno de la Ciudad de México otorgó licencias en 1918 a taquerías informales. Los beneficiarios fueron cerca de 71 puestos concentrados en el centro histórico de la capital, colocando al taco como el principal antojito al ser rico y barato. Hay una variedad de tacos que se pueden consumir y uno muy famoso es el taco al pastor, cuyo origen se remonta a 1966, cuando el restaurante El Tisoncito intentó hacer una versión mexicana del shawarma, un platillo árabe que consiste en carne de cordero sobre pan de pita. Pero este fue sustituido por tortilla de maíz y la carne por la de cerdo, añadiendo el toque mexicano. El día del taco comenzó a festejarse en el 2007, todo debido a una campaña lanzada por la cadena de televisión Televisa con el eslogan «Porque a todo mundo le llega su día del taco», 31 de marzo. Esta campaña fue apoyada por algunos medios y tuvo su primer festejo en el Estadio Azteca, acompañado de números musicales y varios puestos taqueros que regalaban y vendían tacos a todos los que se dieron cita, por lo que ahora se celebra el 31 de marzo de cada año con algunas dinámicas y promociones de varias taquerías y restaurantes. Sigue escuchando información útil en UNO TV.